Hola, como sabes, esta semana terminará mi etapa como diputado del común. Sin duda, la más ilusionante de mi actividad pública. Durante estos seis años en los que he puesto toda la pasión de la que soy capaz, ha sido fundamental la colaboración de los medios informativos con nuestra institución. Gracias a periodistas como tú, hemos podido llegar a la ciudadanía. Así que con este sencillo vídeo, quiero agradecerte personalmente tu sensibilidad con los problemas sociales, pero sobre todo tu implicación al difundir nuestras inquietudes y nuestras propuestas. Sin tu participación no hubiera sido posible. Así que muchísimas gracias.